Bueno gente, seguimos con el let's play de Call of Duty, World of War Y bueno, seguimos con la misión 2, pequeña resistencia Y bueno, yo lo que hago, les voy a explicar Termino una misión, espero a que cargue de nuevo O sea, que cargue la partida siguiente Y ves algo, así lo muestro desde el menú de la misión Y bueno, a ver, la segunda misión Asalta a la White Beach, creo que sería la... La... La playa blanca, creo, algo así De la isla Peleliu Para abrir paso a los aliados Eh, siempre profesional Tres años después de lo remaking Nos dirigimos a atacar la isla de Peleliu Esta vez no hay prisioneros que rescatar La misión, tomar el aeródromo y así venguar sus suministros Junto con caras familiares Reclutas frescos Los veteranos como Miller, el sargento Zuri Ah, bueno, bueno Somos la sangre, vieja Vale, vale Si me hemos llegado a la estrella Vale, si, si, mañana te lo llevo Vale, chao Bueno, acá estamos Es la hora Seguimos con Miller, si disculpen que escucharon un golpe en el micrófono que lo tiré lejos Vale, sigan juntos y conseguiremos salir de aquí en tres días Si, tres días Si, tres días Que poco Pero que mierda Si, puro subtítulo ¿Por qué no se ven? Ah, y ahora se puso que no ¿Qué? Mierda, los gráficos Están buenos ¿De qué año? Si, los subtítulos no sé qué mierda les pasa a los subtítulos ¿Qué año es esto? Ah, no Si, la verdad es que los subtítulos no sé qué mierda les pasa No, ya no importa Bueno, seguimos, estuve viendo y si se escucha bien la voz Pero cuando hablo yo, a veces como que la opaca Pero bueno, la cosa es que se escuche alto O sea, Zulibar es el que manda ¡Mierda! Mierda, al este Hay un 200 milímetros ahí arriba Tranquilo, marine Le han dado a otro LVT Atentos Agachen las cabezas ¿Me oyen? ¡20 segundos! Mierda, si es un desembarco Si es un desembarco, siempre mueren mil ¡Ay, puta nariz! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Ay, no! ¡Baje la rampa! ¡Ese cañón nos puede reventar cuando quiera! ¡Es el coral! ¡Estamos atascados! ¡Oh, le dieron! ¡Baje la rampa! ¡Ay, le volaron la cabeza a los sesos! ¡Mierda! ¡Ah, y lo! Mataron a los dos que estaban al lado ¡Le tengo a Miller! ¡Aún está entero! ¡El plan se ha ido a la mierda! ¡Toyo tenía una línea defensiva justo tras los árboles! ¡Hay ametralladoras pesadas barriendo la playa! ¡Vale! ¡Otra vez me salvaste! Pulso 6 Para pedir por radio un ataque a los cohetes ¡Pida ataques con cohetes sobre su posición! ¡Ya! ¡Sí, pero ¿dónde? ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Descarga! ¡Salva explosiva! ¡Guaco 8-1! ¡Atimut 3-5! ¡Distancia 2-8! ¡En camino! ¡Uy! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Lo preocuparemos en el bosque! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¿De dónde vienen los disparos? ¡Que no puedan apuntarles! ¡Médico! ¡¿Dónde está el médico?! ¡Que mierda ha fallado! ¡Se suponía que no debía haber resistencia! ¡El ataque con cohetes debería haberlos ablandado! ¡Mantenganse agachados! ¡¿Qué hacemos?! ¡Vamos! ¡Búsquen al sargento! ¡Todos listos! ¡Por encima! Sí, una táctica para que se escuchen bien la voz, esto lo digo, para la gente que graba el X-Play es simplemente bajarle el volumen a los efectos sonidos de la música y subirle el todo a la voz. ¡Mierda! ¡No me había dado cuenta de los gores que puede llegar a ser el juego! ¡No me había dado cuenta, sinceramente! ¡Quémalos! ¡Calen bayonetas! ¡Úsenlas si es necesario! ¡Ay, lanzallamas! ¡No saben! ¡El arma que me gusta de este juego es el lanzallamas! ¡No saben cómo amo el lanzallamas en este juego! ¡No van a retirarse! ¡Se acercan! No se van a retirar, ni tampoco yo. ¡Ay, no! ¡Cuidado, una granada! ¡Ay, me jodí! ¡Todos juntos! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Garra! ¡Cubrenme la espalda! ¡Mierda, granado! ¡Granada! ¡Irfantería japonesa! ¡Al lado de ese tornón! Yo estoy parándole al tronco ese... ¡Pensando que no! ¡Mierda! ¡Intentos muchachos! ¡Prepárense, muchachos! ¡La tengo cubierta! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Pelotudo! ¡Vienen por el muro! ¡Ah, es que estaba bugueado! ¡Es que eran enemigos, pero estaban bugueados! ¡Ah, con razón! ¡No, no, no, no! ¡Atención! ¡Aquí hay un poco de juego de cobertura! ¡Ven, recargando! ¡Que dejen las trincheras! Y no me gusta estar así. ¡No me gusta estar enfermo! ¡Uy, asco, una escopeta! ¡Sigan avanzando! Si, los juegos de estos, los Carlos Dutti, no sé por qué nunca me gustan las escopetas. ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Pum, eso! ¡Tengo un hombre herido! ¡Ay, mierda! ¡Le volé un brazo a un amigo! ¡Ah, no, no! ¿Le volé un brazo o sí? ¡Qué coño haces? ¡Corre, te pelotudo! ¡Sí, le volé un brazo! ¡No, no, no! ¡Me voy a cambiar de arma! ¡Ay, mira, el arma de mierda que me puso! ¡En la hierba! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Todos juntos! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Miren, quedó colgado! ¡Y estos quedaron buggeados acá! ¡Bueno, quedaron buggeados! ¡Oh! ¡Defentamos la altura! ¡Todos muy atentos! ¡Vamos! ¡Agrúpense en el camión! ¡A partir de ahora, atentos! ¡Úneles al suroeste! ¡A cualquier parte! ¡Adentro! ¡A ver si puede flanquearnos! ¡Maldición! ¡Se acerca! ¡Necesitamos un torniquete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, me jodí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero mierda! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Y faltaría, japonesa! ¡No me gusta eso! ¡Miller! ¡Hay que pillarlos por sorpresa! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Son nuestros! ¡Golpeen con fuerza! ¡Ahí voy! ¡Espérense que ahí voy! ¡Llegan disparando! ¡Pero la puta! ¡¿Qué se siente?! ¡Se acercan! ¡Estoy quemando toda la mierda! ¡La verdad es que la gripe por algo no quería grabar! ¡Ay, pero qué mierda! ¡Eso! ¡Esto era lo que yo quería hacer! ¡Granada! ¡Granadate! ¡Granada! ¡Listo! ¡Jeje! ¡Lo escuché! ¡Y le tiré una granada! ¡No va, pelotudo! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Tanques enemigos! ¡Vida cohetes! ¡Ay, tanques! ¡Infantería japonesa! ¡Ay, la puta! ¡Entendido! ¡Tanques! ¡Pide otro ataque de cohetes! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Esperate! ¡Tanques de cohetes! ¡A ver! ¡Caya un tanque! ¡Ordinadas recibidas! ¡Bien, uno caído! ¡Abran bien los ojos! ¡Aléjense de ella! ¡Apoyo artillero listo! ¡Especifica objetivo! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡A sobra objetivo! ¡Bien trabajo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Conmigo! ¡Vale! ¡Salva explosiva disponible! ¿Y ahora, sargento? O sea, este es el líder. ¡Espere en órdenes del comandante! ¡Descansemos! ¡Pronto, Polonsky! ¡Pronto! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Soliván, no! ¡Aguántate! ¡Pondrás bien! ¡Sanitario! ¡Hijo! ¡Sí, se quedó bugueado! ¿Viste acá? ¡Mierda! ¡Lo atravesó! ¡Hijo! ¡Gracias!